¡Muchas suertes tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenas tardes, queridos jugadores. Bienvenidos a la diversión del día de hoy, domingo 16 de octubre del año 2022. Cuando Reloj marca las 13 en punto de la tarde. Te saluda Charlyn Walter en compañía de Tatiana Varela. Muchas gracias, Charlyn. Muy buenas tardes. También es un placer contar con la compañía de nuestro auditor y notario, quienes están para darle transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Y si eres jugador para premiados, es momento de iniciar nuestra diversión junto a Charlyn. Muchísimas gracias, Tatiana. Pero antes les comento que estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama. Te invito a que te realices el autoexamen. Se viene su primer número ganador, su primer dígito. Atentos, porque este es 5, segundo dígito, 7. Primer número ganador es el 57 con su catrachada al citrón. Segundo número ganador, su primer dígito, 6. Segundo dígito, 3. Segundo número ganador es el 63 con su catrachada, Guasalo. Con gusto, repito, tus dos números favorecidos para premiados son posición 1, 57. Posición 2, 63. Continuamos pegando y ganando con pega 3. Así que atentos, porque se vienen tus tres números favorecidos en esta hermosa tarde. Ten tu boleto de nuevo si viene su primer número ganador y este es 36. Segundo número ganador, 65. Tercer y decisivo número ganador, 75. Con gusto, repito, tus tres números favorecidos son 36, 65 y 75. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad en esta hermosa tarde junto a Tatiana Varela. Así es, Arlene, muchas gracias. Este es el momento de conocer el número favorecido para diaria. Pero antes, querido jugador, te invito a realizar tu jugada de revés, con la que solo debes invertir 7 lempiras. Si aciertas al derecho, ganas 400 lempiras. Y si aciertas al revés, ganas 20. Si eres jugador para diaria, muchísima suerte. El primer dígito favorecido en esta tarde es... Este es el 1. Segundo dígito. Este es el 7. El número favorecido, 17, con su símbolo de sueños joven. Si estás esperando conocer la esfera favorecida para Multi-X, suerte, porque en este momento la vamos a conocer. Y esta es... Atentos. Porque esta es 2X. Tu premio se multiplica por 2 esta tarde en diaria. Si estás esperando conocer el número favorecido para más 1, suerte. Este es... El 6. Número favorecido en diaria para esta tarde, 17, con su símbolo de sueños joven. Para Multi-X, 2X. Para más 1, 17, más 6. Muchas felicidades. Esperamos tener muchos ganadores en esta tarde, Charlín. Ganarse la Loto, Tatiana, también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito.